¿Sabes por qué algunos insectos pueden caminar sobre el agua? En este episodio de TestLab veremos algunos efectos de la tensión superficial del agua. La tensión superficial es un fenómeno físico en donde la superficie de un líquido se comporta como una lámina elástica, siempre que no se perturbe. Veamos por qué ocurre. Cuando una molécula se encuentra dentro del líquido, las otras moléculas la atraen de forma que la fuerza resultante es cero. Sin embargo, cuando una molécula se encuentra en la superficie, la fuerza resultante va hacia el interior del líquido. Veamos un ejemplo de los efectos de la tensión superficial. Acá tengo un par de clips que colocaré sobre el agua. Si pongo este en posición vertical, vemos que se hunde rápidamente, ya que el clip es más denso que el agua y estoy perturbando la superficie. Sin embargo, si coloco otro clip lentamente en posición horizontal, vemos que sí flota. Esto se debe a que, como hemos visto, si no perturbo la superficie del agua, se comporta como una lámina elástica, pero si mueve el agua, se pierden los efectos de la tensión superficial y el clip se hunde. Pero, ¿qué pasa si utilizamos algo mucho más pesado que un clip? ¿La tensión superficial tendrá los mismos efectos? En esta botella tengo agua, a la cual le he colocado algo de colorante. La voy a verter en este vaso, que tiene una malla encima. Si tapo el vaso con este plástico y lo volteo con cuidado, vemos que casi toda el agua permanece en el vaso. ¿Qué pasará cuando quite el plástico? A. Caerá casi todo el agua. B. Caerán algunas gotas de agua. O C. Entrará aire al vaso y veremos burbujas. La respuesta correcta es la B. Como vimos anteriormente, las moléculas de agua que se encuentran en la superficie son jaladas hacia adentro. Sin embargo, sin la malla, el agua se caería. Cuando utilizamos una malla, las moléculas de la superficie se adhieren a sus fibras. Esto ocasiona que la tensión superficial aumente debido a que hay fuerzas adicionales de adherencia entre el agua y la malla. Y esta tensión superficial es tan grande que se ociene casi todo el peso del agua, de forma que no se cae. Sin embargo, si agito el vaso, se rompe la tensión superficial y el agua cae. Lo mismo sucede con algunos insectos. Si bien son más densos que el agua, no se hunden porque su peso no es suficiente para romper la tensión superficial. Y es por eso que pueden caminar sobre el agua. Si te gustó el video, dale like y comparte. ¡Nos vemos!